Presidente, gracias, compañeras senadoras, senadores, coincido con el licenciado Bartlett, no debemos aprobar esta iniciativa. Para empezar, es un documento mal escrito, cantinflesco, impresentable. Ahí les va una perla. Tema 21. La autosuficiencia no pretende maximizar la autonomía energética o minimizar la dependencia del exterior, sino abrir la posibilidad de dominar mejor el destino energético. O sea, ni esto, ni aquello, todo lo contrario, les dejo de tarea desentrañar el galimatías. Lo grave es que la propuesta, lo que deja muy claro, es que lo que importa es privatizar, privatizar, privatizar. No es una estrategia de soberanía y de sustentabilidad. Si hablamos de estrategia, pues hay que definir metas, proponer acciones, los resultados se deben de medir cuantitativamente. Evidentemente, el cómo ni se esboza. Dicen ahí, en ese mamotreto, que vendrá en la ley secundaria y lo van a dividir entre todos los niveles de gobierno y van a haber coordinadores para ver que se ejecute. Desde nuestra perspectiva, lo que sí vemos es que tiene una buena planeación, pero para los intereses transnacionales. Ahora, en Estados Unidos, ya saben que el señor no habla bien el inglés. ¡Ah, pero qué bien toma el dictado! El esquema que propone esta iniciativa perpetúa la exportación de crudo y nada para sustituirlo con nuevas fuentes de energía sustentable. No tienen vergüenza. Se han dedicado a desmantelar a Pemex y, aún así, Pemex da resultados. Es la única empresa en el mundo que paga impuestos sobre el total de sus ingresos brutos. Mienten, como dice el licenciado Bartlett, cuando hablan de eficiencia de las transnacionales. Los pozos concesionados en Burgos están produciendo el 2 o 3% del total del petróleo. ¡Ah, pero eso sí! En 2011, Pemex invirtió de los 178 mil millones de pesos que invirtió en el total de sus proyectos les dio tan solo en ese año a Burgos nada más 30 mil millones de pesos, el 17% de su presupuesto. Eso sí es planeación, pero para el fracaso y para la quiebra. No entendemos por qué no procesamos el petróleo. No lo entendemos. ¿Por qué vender crudo e importar gasolinas y gas? ¿Por qué no hemos impulsado la petroquímica? Naciones pequeñas como Turquía, y eso es muy importante, compañeros, están produciendo refinerías casi portátiles. Se montan en tres meses. Pueden procesar una cantidad equivalente a la que producen los pozos concesionados en el Golfo de México. Y lo mismo está haciendo China. Y Noruega lo hacía y ahora ya se las encarga a China. Y ojo, Rusia, el cuarto productor de petróleo y de refinados en el mundo, instaló 50 mini refinerías en unos cuantos años y puede procesar la totalidad de su crudo, sea ligero o sea pesado. Estas refinerías se venden llave en mano. Ya son prefabricadas, portátiles, hasta tienen ruedas. Y algunas no cuestan más de 15 millones de dólares ya instaladas. Ponemos a su disposición aquí estos documentos de las empresas que los venden y que yo creo que quienes hacen este documento, pues, desdeñan o desconocen. Creo que por estas mini refinerías podríamos procesar la totalidad de lo que se extraen los pozos concesionados en el país. Y un último comentario. De acuerdo a las reservas probadas, que son las que se están explotando, no podemos aumentar la extracción. Y sin embargo, se comprometen a aumentar las exportaciones. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de lo que se llaman recursos prospectivos, que tienen menos del 10% de factibilidad. O sea, es una apuesta de casino. Peña Nieto burla el mandato constitucional, el artículo 27, el 28. Olvida que el petróleo es nuestro y de los hijos de nuestros hijos. En Noruega se hace un fondo intocable para los que no han nacido. Mientras aquí se dilapida el mayor patrimonio que tenemos los mexicanos. Entregar nuestros recursos no renovables, no fortalecer nuestro mercado interno, es el jarakiri. Y esta política nada tiene que ver con darle a México la transformación de que presume Peña Nieto. lee al revés, indigna, a retazos han ido entregando la patria. Y entregar el jugo de la tierra, como le llaman al petróleo, es heredar miseria y es tener mañana niños de luto. Por favor, seamos responsables.